No. Todos con él, a ver. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Armancio, tienes que ensayar. Compañeros, mañana nos vemos. Les recuerdo que hay que traer ropa para la ocasión. Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Hermanos de San Felipe Ocalatepec, es un orgullo estar hoy aquí para dar la importante y significativa bienvenida, la cual no sería nada sin su cálida presencia. Gracias. Gracias. Quiero también agradecer a nuestra maravillosa banda de San Felipe Ocalatepec, el que estén musicalizando con su gran talento esta importante bienvenida que a todos nos llena de orgullo. Ahora, hermanos de San Felipe Ocalatepec, esperemos con alegría. Gracias. 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 Hermanos de San Felipe Ocalatepec, les pedimos su generosa paciencia. Gracias. Hermanos de San Felipe Ocalatepec, los hermanos de San Felipe Ocalatepec, los hermanos de reapec, los hermanos de San Felipe Ocalatepec, los hermanos de San Felipe Ocalatepec, los hermanos de San Felipe Ocalatepec con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.